¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que Cali parece cubana Papi, te lo dice Freud De razón, bro, eh ¡Adiós! Somos diferentes, lo sabes bien, tú lo sabes Pero tú sabes también, que al final del día Somos iguales, en la puerta de mi casa Está abierta pa' ti, tú tienes la llave Nos gustan los ojos y los aguantó la clave Cali parece cubana Solo alabarla Siempre alabarla Cali parece cubana Que Cali hace calor, solo le falta mi playa Cali parece cubana Mujeres bien exóticas como la de mi Habana Cali parece cubana Caminando por el malecón que parece una cubana Cali parece cubana Y no se goza hasta las seis de la mañana Cali parece cubana Cali parece cubana Mambo al estilo de la Habana Cali parece cubana Cali parece cubana Cali parece cubana Escucha Cali parece cubana Si no solo eso, parecen hermanas Cali parece cubana Con los problemas que la música no sana Cali parece cubana Igualito que el PR, dio un pájaro en la gala Cali parece cubana Cali, a mi habana Cali parece cubana Agua Cali parece cubana Agua, Dios Cali parece cubana Agua, Dios Cali parece cubana Pucha, pucha, pucha Yo me encontré a una cadeña En Havana Y me dijo, mira yo sí Tengo las horas contadas Vamos a compartir tú y yo Y le dije, tranquila Juana Que cuando vaya pa' Cali tú y yo Dormimos en la misma cama Ella sabe lo que tiene Ella sabe lo que anda Ella sabe que tiene el control de mí Ah, pero solo en la mañana Ella sabe lo que tiene Ella lo sabe Ella sabe lo que anda Ella está empoderada con su taca taca Ella sabe lo que anda Ella lo sabe, ella lo sabe Ella sabe lo que anda Me gusta su publicidad Toda su propaganda Ella sabe lo que anda Ella lo sabe Ella lo sabe Ella sabe lo que anda Ella lo sabe Lo sabe Ella sabe lo que anda ¿Cómo fue? Ella sabe lo que anda Tan bellas Tan bellas Y yo sabe lo que anda La cadeña en la cubana Cali, Havana Música Cali, Havana Mamá Cali, Havana Cali, Havana Cali, Havana Cali, Havana Si quieres timba, pepas y marrón Cali, La Habana Cochinche comenzó Cali, La Habana Calibre, York y Larrasado se formó Un saludo para Orly, allá en El Pedado Y aquí en Cali, a Unidos por la Salta también Quechinchechichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Como se calienta la Habana Que chim, que chim, que chimba tiene banana Como se prende Cali, como se calienta la Habana Como se prende Cali, como se calienta la Habana Como se prende Cali, como se calienta la Habana